Muchacho, ahora en qué problema te metiste, se te acusa de cómplice, ¿a qué se debe que asististe? Si tú no participaste, dime todo lo que viste, le mandaste, te señala y asegura que estuviste en el encuentro. La bala sea loco, justo en el centro y nada más. Nos encontramos en Circuito Colonias con el cruce de la calle 63A y 63 de Cortés Sarmiento, donde las autoridades están trabajando en conjunto debido a que una lona de un espectacular pues pone en riesgo a los automovilistas ya que está desprendida a punto de caer, por lo que llegaron hasta aquí estos bomberos para iniciar con las labores y poder retirar esta lona que se encuentra ubicada sobre esta avenida en un espectacular, en un espectacular donde pues ya tuvo que llegar la autoridad para poder iniciar con las labores pertinentes. Ahí estamos observando ya a estos bomberos quienes pues van a iniciar con las operaciones para poder bajar esta lona que está ya prácticamente desprendida y en cualquier instante podría caer. han decidido cerrar a la circulación pues este tramo para evitar que los automovilistas que pasan por la zona pues interfieran un poco en las operaciones por lo que los bomberos decidieron cerrar mientras se realizan estas labores. esto después de que pues se diera el reporte de que había una lona de un espectacular ubicado sobre este punto que estaba a punto de caerse la unidad 711 de los bomberos es la que está aquí realizando las labores pertinentes mientras se tiene cerrado este tramo a la circulación para que no corra riesgo ningún automovilista que pasa que pase por la zona ya en unos momentos más estarán terminando estos hombres pertenecientes a la unidad de bomberos de la ssp quienes pues realizan diversas labores y entre ellas por supuesto está apoyar en este tipo de circunstancias cuando se pone en riesgo la vida de los ciudadanos que están transitando sobre este punto hay también esta otra unidad de bomberos quienes también se suman a las labores pertinentes ahí estamos observando como pues ya están tratando de desprender lo último que queda de la lona de donde nada más estaba aguantándose y que en cualquier momento hubiese podido ocasionar un accidente debido a que pues iba a desprenderse y caer sobre algún automóvil o persona que pasara por circuito colonias con el cruce de la calle 63 y 63A de la corteza armiento por lo que ya estos hombres están realizando las labores para poder retirarla y pues verificar si hay alguna responsabilidad de la empresa que las colocó pero pues lo importante es que por fortuna pudieron llegar a tiempo para realizar estas labores y evitar que caigan que caiga esta luna sobre algún ciudadano o automóvil que transitara por aquí la unidad 711 de los bomberos es la que ya está con esta escalera realizando las labores para poder bajar este espectacular que se desprendió y atentaba contra la vida de los automovilistas que pasan por la zona que transitan a diario por esta avenida importante ahí están ya retirando esta lona para que puedan volver a abrir a la circulación esta calle ya que hasta el momento pues la tienen cerrada para que puedan realizar ellos sus labores sin tener que pues poner en riesgo a los ciudadanos automovilistas que transitan y además para que puedan realizarse pues más rápidas y con mayor eficacia las labores para retirar esta lona de este espectacular que por fortuna no causó ningún daño pero apenas se dio el reporte pues tuvieron que venir aquí al circuito colonias para realizar las labores pertinentes donde ya estos hombres laboran y están a punto de desprender ya la parte que queda de este espectacular el cual pues se ve todo roto ya por el aire las ráfagas del aire que destrozaron y pusieron en riesgo a los automovilistas y personas que transitan por la zona por un momento hasta que estos hombres llegaron para realizar estas labores son los bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública los encargados de realizar esta acción en favor de los ciudadanos estas imágenes son de mi compañero Omar Canul para SN Policiaco Fátima Ramírez a ley no se cansa la policía me sigue desde que me buscan la paranoia me persigue con fusil en mano investigan el ataque solo por si te noticias el reporte policiaco prende tu televisor y entiérate a detalle porque es que se dice que el diablo ronda por la calle la nota de siniestro el rescate del secuestro se sigue el caso se sabe que el delincuente es diestro el estudio de la DN nos arroja que el sujeto vive del asalto y va con los efectos del cemento atropellaron a Beto por un camionero insensato que lo remato que porque muerto sale más barato muchacho ahora en que problema te metiste se le acusa de cómplice que se debe que asististe si tu no participaste dime todo lo que viste le mandaste te señala y asegura que estuviste en el encuentro la bala se alojó justo en el centro y nada lo justifica la sospecha va en aumento